La tienda del Fortnite Battle Royale Y empezamos con la skin Rayo Crepuscular Con su mochila Luminiscencia roja 1500 pavos Y las vistas previas Bueno, no está mal Después tenemos el pico fragmento lumínico Después tenemos el camuflaje Esencia, que es animado Y después tendríamos la skin Bueno, el pico Hacha intensa El camuflaje núcleo Que está muy guapo Está bastante chulo, 500 pavos Y la skin Fulgor Con su mochila Luminiscencia verde Y Los estilos editables Son los tatuajes La skin que está bastante chula Después tendríamos El ala delta Murciélago táctico 800 pavos No está nada mal Está bastante fino Y en objetos diarios Tendríamos Alas mágicas 1200 pavos Ya lo habíamos tenido antes Don doblete La skin de los globitos 1200 pavos Después tendríamos Tacones lejanos El baile 500 pavos Corazón fiel Este baile me encanta Es de mis preferidos Después tenemos El pico Espectro Vale Al final del vídeo Pondré el sonido De los picos Sin música Porque no sé Si se escucha bien Y después tenemos La skin Cole 800 pavos Vale Ahora Un momentito Vale Y ahora Se escucha iós Es Un momentito Un momentito Un momentito y tocones bueno si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias